especial de prensa en Iquique Televisión en esta oportunidad para conversar con el juez de familia de Iquique Marcos Soto Lecaros sobre un importante tema que va a ser noticia en estos días especialmente este día viernes diecinueve de noviembre porque entra en vigencia el registro nacional de deudores de alimentos. ¿Cómo está don Marcos? Gracias por acompañarnos en esta entrevista. Gracias Reinaldo a ustedes por invitarnos. Primero que nada eh cierto para las personas que no tienen un vínculo directo con el tema de los deudores de pensiones de alimentos. ¿Quiénes son los deudores? ¿Son los padres? ¿Son eh son personas casadas? ¿Son personas que están en algún registro? Eh son personas que han sido demandadas. Eh ¿Quiénes quiénes son? Hoy día bueno eh los los las personas que son deudoras de pensión de alimentos son aquellas personas que al día de hoy ¿Cierto? Han tenido algún proceso ya sea por el sistema de mediación familiar ya sea por un acuerdo que hayan logrado en el tribunal o en una causa donde se había dictado una sentencia cualquiera de esas tres hipótesis ¿Cierto? Donde se le haya obligado a pagar alimentos a favor de otra persona que generalmente y por regla general son los hijos ¿Cierto? Pero puede incluso ser a los padres ¿Cierto? A un hermano pero generalmente son los hijos entonces esas personas tienen la obligación ¿Cierto? De pagar mensualmente también de manera general ¿Cierto? Una eh suma de dinero que eh debe enterar en la cuenta de ahorro para los alimentos que se apertura eh a otra persona que está generalmente a cargo de los hijos. Esas son las personas que están obligadas al pago ¿Cierto? Y esas son las personas que probablemente si no pagan ¿Cierto? Ingresen al Registro Nacional de Deudores que entran vigencia ahora el dieciocho de noviembre del dos mil veintidós. Sí, según datos del Poder Judicial eh eh en desde el año dos mil veinte ¿Cierto? Los datos son del año dos mil veinte el ochenta y cuatro por ciento de los hombres demandados por casas de alimentos no paga la pensión. Es una cifra muy alta pero casi casi todos digo. Exacto. Efectivamente bueno esto el año dos mil veinte importante yo creo que más bonito porque tiene que ver con eh si lo recuerdan con el diez por ciento AFP cuando se dio esta posibilidad. Ah sí. Y la única excepción que había para no otorgársela a las personas era aquellas que eran deudoras de pensión de alimentos. Pasó que en el año dos mil veinte efectivamente este este tribunal en específico recibió más de cinco mil solicitudes de retención de esta de estos diez por ciento y bueno y se dio un fenómeno a nivel nacional que fue por todos conocido en donde se apreció la necesidad regular de manera más enérgica ¿Cierto? El no pago de la pensión de alimentos. Y de ahí surge ¿Cierto? La idea de este registro nacional de deudores que además digamos eh contempla entre comillas digamos las penas del infierno para para los deudores o sea prácticamente los van a los van a perseguir por todos lados por los bancos ¿Cierto? Con las las instituciones públicas, privadas, municipalidades, notarías, por todos lados se va a buscar eh ¿Cierto? A la persona y si tiene recursos va a tener que responder. Efectivamente. Efectivamente la idea de la ley es dos cosas fundamentales. Eh como fundamentalmente como bien dijo el hay un número importante de deudores de pensión de alimentos y ese número importante además de deudores dice relación con hombres el ochenta y siete por ciento de sus deudores son hombres y respecto de pensiones que tienen que otorgarle a mujeres ¿Cierto? Que además son jefas de hogar. Esta situación generaba antiguamente ¿Cierto? Que hubiera mucho trámite para el cobro en la pensión de alimentos, se tenía que ir al tribunal ¿Cierto? Entonces ha mejorado hoy día con todo el tema informático pero lo que busca además hoy día es que eh se elimina el trámite por parte de las mujeres fundamentalmente o de las personas ¿Cierto? Y que solamente el hecho que deba automáticamente se efectúe un un el solo hecho del del de ver la pensión de alimentos eh perdón nos da cuenta a nosotros que si esto ha pasado por tres veces consecutivas y cinco discontinuas ¿Cierto? Ingresa automáticamente, eso es lo importante automáticamente al registro nacional de deudores que es un registro que lleva al registro civil de identificación en eh alimentado ¿Cierto? Con la base de datos del cuerpo inicial. Y eso eh eso es automático o la persona digamos en este caso ¿Cierto? La demandante tiene que informar y tiene que avisar mire eh mi esposo o mi pareja que se yo lleva tres meses que no me paga o lleva cinco meses discontinuos que no me ha pagado entonces por favor ingréselo a este registro o eso se hace automáticamente. Eso hoy día se hace automáticamente esa es la novedad. Porque precisamente antes las personas tenían que solicitarlo. Hoy día ¿Cierto? Por el solo hecho de ver tres meses continuos y cinco discontinuos el Poder Judicial está obligado a informar al registro civil que esa persona no ha pagado. Y por lo tanto de hecho puede ser que la demandante ni siquiera se entere que el deudor esté en el registro nacional de deudores. Registro nacional que además no es de público conocimiento, es de restringido conocimiento. Se verá si esto es público pero es para algunas instituciones. Para el Poder Judicial, para el registro civil, para el para la misma para el mismo deudor obviamente y para la misma persona que está cobrando, el demandante que está cobrando esta pensión de alimentos, para los conservadores de raíz e instituciones financieras, entre otros. Ya hay una serie de consecuencias, ¿Cierto? De de estar inscritos, más las consecuencias, digamos, ¿Cierto? Para los que van a estar inscritos en en este registro, ¿Por qué no nos cuenta alguna de las de las cosas por dónde lo 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 digamos cuestiones que le van a lo le van a complicar la vida? No va a poder sacar licencia de conducir, no va a poder de cierto sacar pasaporte, le van a retener los impuestos, hay varias cosas. Exacto. Una de las cosas importantes como bien señalaba usted es que antes había que solicitar todas estas medidas, que se retuvieran los impuestos, que se retuviera el dinero que tiene en el banco, ¿Cierto? Hoy día por el solo hecho de estar en el registro nacional de deudores, si por ejemplo va a sacar a renovar la cédula nacional de identidad, no va a poder. Si va a sacar pasaporte, no puede, ¿Cierto? Mientras esté en el registro nacional de deudores. Incluso si va a pedir un crédito de consumo, ¿Cierto? Y se aprueba el crédito de consumo, el banco está obligado a retener hasta el cincuenta por ciento del crédito de consumo para pagar la mención de alimentos o menos si es menos la deuda, ¿Cierto? Y además todos los demás que están obligados a hacer estas retenciones, obligar a no a a cierto, a no inscribir, en el caso de los vehículos motorizados, las personas que quieran vender o comprar vehículos motorizados y tener el registro nacional de deudores no lo podrán hacer. Aquellas personas que quieren también comprar una casa, ¿Cierto? Con crédito hipotecario, el conservador de bienes raíces va a pedir que esté al día, junto como como también se piden que estén al día las contribuciones, ¿Cierto? Que también esté el día en el pago de la pensión de alimento en el registro nacional de deudores, entonces tampoco se va a poder hacer. Sí, incluso entiendo que hasta el tema de la de las cuentas de capitalización individuales, las AFP también van a ser, digamos, entre comillas, fondos disponibles para el pago de esta. Efectivamente, es la única excepción establecida que la ley de de AFP, ¿Cierto? Establece como excepción, se puede embargar bienes de la AFP, absolutamente es efectivo. Ok, ¿Qué pasa con aquellos padres que tienen, por ejemplo, más de una, que adeudan más de una pensión? Por ejemplo, tienen varios hijos, ¿Cierto? Incluso algunos tienen varias parejas, y acá ya todas le adeudan, digamos, desgraciadamente, ¿Cierto? Sabemos de casos bien dramáticos en nuestro país. Hay un hijo que tiene prioridad sobre el otro, primero se le entrega al más chico, o la plata, digamos, a la mamá, o, o, ¿Cómo se, cómo se hace eso? La ley estableció un proceso de prorrateo, y este prorrateo depende, ¿Cierto? De la cantidad de deuda en porcentaje, me explico. Si a un, a un niño se le debe el noventa por ciento en deuda, por ejemplo, el otro, el diez por ciento, claro, se van, los fondos se van a distribuir de esa manera, ¿Cierto? Para, de alguna u otra manera, equiparar las deudas, porque muchas veces no alcanza tampoco, ¿Cierto? Cubrirse el total de la deuda, y por lo menos, eh, dejarlo en igualdad de condiciones. Es el, ese es más o menos el mecanismo, el mecanismo matemático automático, que en todo caso también tiene el sistema. Hay personas que tienen deudas millonarias, magistrado, ¿Cierto? Eh, y que eventualmente, digamos, no, no han pagado nunca, ¿Cierto? Y siempre han buscado algún subterfugio, eh, incluso algunos, ¿Cierto? Cambian la cuenta, o no, o no tienen una cuenta bancaria a su nombre, sino que la ponen a nombre probablemente de otra pareja, o de un familiar, o qué sé yo, para que, para que no le embarguen, ¿Cierto? Los recursos. ¿Cómo, cómo se va a tratar de, de pesquisar esos casos? Las deudas millonarias, efectivamente, hay muchas, lamentablemente, no son pocas. Eh, hay que considerar, además, de que todas las medidas, las sanciones que dijimos recién, que son solo algunas, ¿Cierto? Las más conocidas, la retención de impuestos, otra, hay gente que crea empresas, ¿Cierto? Para no, para no pagar los alimentos, pero como sea, la ley establece, incluso modificó la ley de violencia intrafamiliar, y señala que en el caso que una persona esté ciento veinte días en el registro nacional de deudores, y sea hombre, el deudor, ¿Cierto? Comete el delito de violencia intrafamiliar económica, por lo tanto, los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público, por parte de los tribunales de familia, carecemos de competencia penal, ¿Cierto? Se remitan al Ministerio Público para que investigue, y en el evento los tribunales sancionan, ¿Cierto? Este delito que tiene una pena de sesenta y uno, sesenta y un día, a tres años de presidio menor, logrado mínimo y medio. O sea, se agrava, digamos, la situación, ya no solo pecunario, digamos. Exacto, tiene el carácter de delito en caso de que esto se se mantenga. Centro veinte días no es mucho tiempo, porque consideremos que hay presión de alimentos, como bien dice usted, que no se han pagado por mucho tiempo. Bueno, qué magistrado, queremos agradecerle que nos haya acompañado en esta entrevista, ¿Cierto? Sin duda que una gran noticia, sobre todo para aquellas mujeres, ¿Cierto? Que durante tanto tiempo han sufrido, ¿Cierto? Este tema de 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 sus parejas, ¿Cierto? Que no que no pagan las pensiones, ¿Cierto? De de alimentos. Muchas gracias, ¿Cierto? Magistrado, por esta entrevista. ¿Verdique? Especial de prensa en Iquique Televisión en esta oportunidad con el juez de familia Iquique Marco Soto Legado.